Hola, hola, ¿qué tal? Día 48 ya de este vlog y el día de hoy voy a mostrarles un poco de mis compras. Voy a ir ahorita a la tienda y voy a enseñarles algunas de las comidas que estoy comiendo durante este reto fitness. Apenas llevo 12 días, pero todo va marchando muy bien, muy bien. Ahorita nos vemos en la tienda. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Uh, yeah, uh, this one's good? How much is that one? Like, uh, more than one pound? If I can just get one pound of it, that'd be good. Ok, para cocinar el salmón es muy fácil. Solo le agrego un poco de sal. Si tienes pimienta o ajo también le puedes poner. Y aquí puse una cucharada de aceite de oliva. Ok, ya quedó el salmón y honestamente salió muy bien. Muy, muy, muy rico esto. Mmm, mmm. Me despido. Adiós.